Las conversaciones que mantuvo Tony Costa sobre su ex Adamari López con sus compañeros dentro de la casa de los famosos se convirtieron en tema de conversación fuera de las paredes de la casa. El bailarín español quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram concedió este lunes una entrevista al programa Al Rojo Vivo en la que habló de su participación en el reality show y respondió algunas preguntas. Rodner Figueroa le preguntó ¿Te tocó además momentos muy cándidos en el que te tocó hablar por ejemplo de Adamari? ¿Tuviste que hacer un esfuerzo mental para tratar de no involucrarla a ella en el reality? Y Tony le respondió ¿No fueron momentos cándidos? Es algo que está en mi vida, que es parte del pasado y del presente, porque es la mamá de mi hija y tan normal yo podía hablar de ella sin ningún reparo. Igual cuando cuentas cómo conoces a Evelyn ¿Lo tenías como lo hago o no lo hago? ¿Era para ti complicado entrar en ese territorio? No, porque es parte del presente que estoy viviendo. Es parte de mi felicidad. Es parte de darle una oportunidad al amor. Es algo que me ilusiona mucho contar y expresar. Y cuando te reencontraste con ella, con Evelyn, ¿Cómo fue ese reencuentro? Le compré unas rosas, que le gustan mucho las flores. Ella ha sido un gran apoyo aquí afuera. Sé que ha aguantado vara, porque bueno, está en medio por así decirlo, pero se ha comportado muy bien. ¿Sientes que estos 91 días fortalecieron esta nueva relación? 100%. Fueron algunas de las preguntas que respondió Tony Costa en esa entrevista. En la caja de comentarios, dime qué opinas.